Lo que hoy estamos viendo es el inicio de todo un proceso de traspaso de lo que es la presidencia pro-témpore del sistema de integración turístico centroamericano, la cual corresponde a República Dominicana. Entonces hoy iniciamos con las reuniones tanto de CATA como del Consejo Turístico Centroamericano, CST, dos entidades, una dedicada a todo lo que es la promoción turística de la región centroamericana y República Dominicana como un destino único y lo otro que es la reunión de ministros de Centroamérica y de toda la área de Centroamérica y República Dominicana. El primer taller para la construcción de la política regional de turismo tiene un objetivo clave y ese es el factor humano. No puede existir turismo sin el factor humano, las personas, quienes son los beneficiarios directos. Nosotros estamos felices porque en 2021 alcanzamos cifras muy importantes. El turismo te ha alcanzado un crecimiento del 78% en la llegada de visitantes, un importante crecimiento en términos de empleo, en términos de generación de ingresos y todo eso se traduce en un efecto transformador y dinamizador de las economías locales.